Nosotros lo que decimos es que recuperemos el valor de los convenios colectivos, que son los que fijan las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores españoles, que a la vez limitemos la capacidad de los empresarios de hacer y deshacer a su antojo, y esto sería corregir la parte central de la reforma laboral, y a lo largo del año que viene entremos en los temas de contratación y despido asociándolos a otra negociación que creo que es muy importante, que es utilizar figuras parecidas a los ERTE para evitar precisamente que el despido sea la fórmula ordinaria con la que las empresas abordan sus problemas económicos. Es decir, en España ha funcionado desde hace más de 30 años el modelo de contratación temporal y despido como fórmula de adaptación y de ajuste de las empresas, y este es un modelo muy perverso porque se centra mucho en algunos colectivos, porque fragmenta el modelo laboral, porque precariza las condiciones de trabajo, sobre todo de jóvenes y mujeres, y que habría que modificar por pautas distintas, como han existido históricamente en otros países de Europa, o incluso como hemos podido utilizar en esta crisis. En esta crisis, en vez de recurrir al despido, cientos de miles de empresas han recurrido a los ERTE. Es verdad que han recurrido a los ERTE porque los ERTE estaban en unas condiciones muy beneficiosas. Fórmulas negociadas en las empresas para que el despido sea la última opción que tengan las empresas. En Alemania normalmente hay un complemento salarial que se asume desde el propio Estado para compensar una parte de la reducción de jornada de los trabajadores y las trabajadoras. Y esta puede ser otra fórmula, es decir, no es que se paralice totalmente la actividad, el ERTE no es ERTE suspensivo, sino de reducción de jornada, y una parte de la jornada que no se trabaja y del salario que no se percibe lo asume el Estado. Claro, ¿qué es lo que esto requiere? Control de causa. Es decir, que los ERTE respondan, o la figura similar a los ERTE, respondan a una causa real, a una causa de problemas económicos reales en las empresas. Porque si no es abrir una puerta enorme al fraude, o es abrir una puerta enorme a la contratación a tiempo parcial subvencionada por el Estado. ¿Qué formación permanente de los trabajadores va a tener un país donde el 30% de sus trabajadores y trabajadoras están recurrentemente en contratos temporales? Que rotan 5 veces de media por contrato y año. De media. Con lo cual hay algunos que tienen 12, 15, 17 contratos temporales al año. No hay ningún incentivo a vincularte a una empresa, a formarte para trabajar mejor en esa empresa. Entonces, claro, es cambiar un poco el patrón de crecimiento que tiene que ver también con el modelo de competencia que ha tenido la economía española desde hace mucho tiempo, basado en la caída salarial, en la poca presión fiscal y un poco en competir por la vía de los precios y no tanto por la mejora tecnológica, por la mejora de la formación permanente o por la investigación y el desarrollo. De todas formas, aquí hay alguien que siempre se escapa de gratis en este viaje. Se oye hablar de que si el gobierno tiene que bajar los impuestos, el IBI, los ayuntamientos, no sé qué. ¿Por qué aquí nadie plantea que hay que rehacer todas las tasas y todos los contratos con el que el rentismo está ahogando ahora mismo al comercio, a la hostelería en nuestro país? ¿Cuánto pagan por los locales, los comercios y los pequeños negocios de hostelería a los propietarios de locales que los compraron cuando los compraron, a veces como los compraron y que siguen cobrando exactamente las mismas rentas que cobraban antes de la pandemia? Yo creo que el rentismo es uno de los grandes problemas económicos que tiene España, en la gestión de los locales y en la gestión del patrimonio inmobiliario, de los pisos. Pues dentro de la norma y si no hay que modificar la ley, yo creo que hay que abogar por tomar medidas en ese terreno, porque no hay renta más improductiva en nuestro país que la renta de los rentistas, que puede ser muy legítimo, pero en un momento de emergencia como este no puede ser que todo el mundo se esté defendiendo flexibilidad laboral para bajar salarios. Utilización de ERTEs, que está muy bien para evitar despidos, pero no dejas de cobrar el 70% del salario, ojo, por lo tanto hay una pérdida de renta de los trabajadores. Entonces, reducción de impuestos, no sé qué, reducción de dívida, y se olviden siempre de qué pasa aquí con los tenedores de locales que muchas veces son inflexibles a la hora de negociar a la baja el precio de un alquiler para un pequeño comercio o para un pequeño establecimiento de hostelería. Y prefieren a veces que salgas del negocio, ya vendrá otro cuando salgamos de esta, antes de reducir sus alquileres. Pues es que no puede ser. Yo lo que he tratado de explicar es que me parece verdaderamente impropio de un país un poco serio que 10 años después de la desaparición de una banda terrorista como era ETA, en España siga calando la idea, en una parte no menor de la sociedad española, poco menos de que el terrorismo pasa facturas al gobierno actual o al estado actual, poco menos que aquella fue una batalla perdida, que aquel momento histórico hubo una cesión de no se sabe bien qué a una banda que ha desaparecido afortunadamente hace muchos años de nuestras vidas y que esto se siga utilizando para demonizar cualquier tipo de relación política con lo que llaman algunos los herederos de ETA, que es una coalición que se llama EH Bildu, donde es verdad que hay parte de la gente que viene de la antigua Batasuna, que está en Sortu, pero donde hay otra serie de fuerzas políticas como Aralar, como Alternativa, como Esco Alcartasuna, que nunca han tenido nada que ver con el terrorismo. Y por tanto yo creo que hay que normalizar esa situación política 10 años después. Y claro, quien ha vivido aquello en primera persona, pues realmente le revienta, por decirlo de alguna manera más o menos coloquial, le revienta que se instale en el imaginario colectivo de España poco menos que ETA sigue ahí. ETA no sigue ahí, ETA no existe. La gente que luchó contra ETA, muchos de ellos políticos del Partido Socialista y también del Partido Popular y de muchos otros partidos o organizaciones sindicales, sabemos perfectamente que eso ha quedado atrás. Y por tanto hay que ir a un escenario de mayor normalización en las relaciones políticas.